¿Cómo te va en Polonia cuando estás un poquito enfermo? ¿Sabes expresar todas tus necesidades y osa expresar los síntomas que en la mayoría de los casos tenemos al principio de una enfermedad? Hoy te muestro en una clase un diálogo que vamos a leer juntos como simplemente hablar con el doctor. ¿Qué preguntas normalmente te va a preguntar? ¿Cómo responder? Así que mira, vamos a seguir, vamos a seguir nuestro diálogo. ¿U le calla? ¿U le calla? Entonces como en el gabinete del doctor. Primero, bueno, depende dónde te vas, pero puede existir una pregunta ¿Te topan doctor? O sea, no sabes si quizás es un enfermero, si quizás es un doctor, etc. Así que está bien preguntar, ¿Czy to pan doctor? Y podemos poner, por ejemplo, apellido de esta persona o podemos poner especialización de esta persona. ¿Qué es el doctor dermatólogo? Sí, sí, me encanta. Bueno, me duele, si por ejemplo, si hacer el doctor síntoma. ¿ sempre dari ser un poquito un poco? Y me siento, si, se me siento chico. Bueno, seguramente el doctor intentará aprender lo que vaya a hablar con el doctor síntoma. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bolan mi plece, 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 o sea la espalda y ciężko oddycham. Muy pesado, ¿cierto? Ciężko, es pesado, profundo. Oddycham, respiro. ¿Od kiedy pan ma ten problem? Podemos reemplazar, ¿no es cierto? ¿Desde cuando usted tiene ten problem? Podemos decir también te objawy, te dolegliwości. Todo eso son como sintomas, ¿no es cierto? Od wczoraj, ale nie miałem gorączki. Desde ayer, pero mira, o sea, nie miałem gorączki. ¿No es cierto? Como la gente muchas veces mira, eso, 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 pero fiebre no había, ni miałem gorączki. A veces depende en qué gabinete estás y qué hay, ¿no es cierto? Aquí nos indica que tenemos que sentarnos, ¿sí? Tam o tutaj, aquí o allá. O después nos puede indicar dónde, ¿no? Porque quizá está confuso. Ušhoś na, na kama, uško, na kozece, ¿sí? Es el nombre especial, bueno, para la pseudocama medica. O na krześle, podemos tener simplemente una silla. Ahora nos dice, proszę oddychać głęboko. Si necesitamos respirar profundo. Głęboko. Pregunta. ¿Czy Pana boli gardło? Tak, tak, boli mnie, boli mnie. Sushe, está seco, y pieche, y pika mnie w gardle. Aja, en la garganta. ¿Od kiedy? Desde cuando. Od dwóch dni. Proszę otworzyć buzie. Buzie, buzia es otra palabra más simbadyca, más popular de la buquita. Szeroko, amplio. Pan ma czerwone gardło. Aquí podría decir también, ma pan czerwone gardło. No cierto que la palabra puede seguir después. Ma pan czerwone, las dos están correctas. Es que me suena un poquito más natural, ma pan czerwone gardło. To jest wczesny, temprano, stan zapalny. Si? Stan zapalny, entonces infección. ¿Czy pan zażywał jakieś lekarstwo na ból? O sea, zażywał, es tomar, pero en contexto de lekarstwo siempre se dice, zażywać. Lekarstwo, tomar, alguno, jakieś. Na ból, podemos decir también na bóle. Na bóle, quizá una palabra más natural. Singular, simplemente na ból o plural na bóle. Tak. Piłam herbatę z sachetki wik. Ok. Entonces, bueno. Bebió una tę. Sachetka, si? Eso que podemos comprar en polvo. Así se dice, en polvo. Z sachetki wik. Z sachetki. ¿Qué es de verdad el nombre de este plástico y protección? Polecam. Syrop. Harabe. Son seis godzin. Cada seis horas. Y. Tabletki. Za każdym razem, gdy pana boli. O sea, claro y pildoras. Cada vez. Za każdym razem. Aha. Gdy pana boli. Cuando duele a usted. De pana boli. Otorecepta. 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 Aquí está. La recepta. Bueno, perfecto. Este era un diálogo con un diálogo que te puede servir si necesitas ir al doctor. Obviamente, para más vocabulario, te invito a mi página web Amamos Idiomas, donde vas a encontrar la forma escrita de este diálogo en una entrada de blog, pero también puedes adquirir un libro. Y en este libro hay un montón de situaciones de conversaciones totalmente diferentes que aquí, obviamente, en este canal de YouTube, cuales son simplemente construidos más como unas clases con ejercicios, con unas actividades más divertidas para ayudarte a aprender vocabulario polaco de manera más agradable, pero también más rápida. Cualquier situación que te ocurrió en la vida, pero no sabes cómo decirla, escriba, por favor, un comentario aquí abajo después de dar un like o suscribirse al canal. Así, de esta manera, vamos a saber cómo podemos ayudar todavía más a todos los hispanohablantes que viven en Polonia y necesitan hablar. Bueno, te espero.